¡Hola! Yo soy Diana Puerta, el equipo estadístico de Pemón Deportes y hoy están los pronósticos de la Premier League Jornada 34. Ahora, antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de Crystal Palace contra el Everton. Pronosticamos que el Everton va a ganar. En el partido de Norwich City contra Sunderland, pronosticamos que habrá un empate. Al igual que en el partido de Everton contra Southampton, pronosticamos que también habrá un empate. En el partido de Manchester United contra Aston Villa, pronosticamos que el Manchester United va a ganar. En el partido de Newcastle United contra Swansea City, pronosticamos que habrá un empate. En el partido de West Bromwich contra Watford, pronosticamos que también habrá un empate. En el partido de Chelsea contra Manchester City, pronosticamos que el Chelsea va a ganar. En el partido de Bournemouth contra Liverpool, pronosticamos que Liverpool será el vencedor. En el partido de Laicester City contra West Ham United, pronosticamos que Laicester City se quedará la victoria en casa. En el partido de Arsenal contra Crystal Palace, pronosticamos que el Arsenal va a ganar. En el partido de Stoke City contra Tottenham Hotspur, pronosticamos que Tottenham Hotspur va a ganar. En el partido de Newcastle United contra Manchester City, pronosticamos que el Manchester City va a ganar. En el partido de West Ham United contra Watford, pronosticamos que el West Ham United va a ganar. En el partido de Liverpool contra Everton, pronosticamos que el Liverpool se lleva la victoria. En el partido de Manchester United contra Crystal Palace, pronosticamos que habrá un empate. Y por último, en el partido del Arsenal contra West Bromwich, pronosticamos que el Arsenal va a ganar. Eso sería todo por los pronósticos de esta semana. Yo los veré la siguiente semana con más pronósticos de la Premier League.